Bienvenidos a este nuevo webinar, en esta oportunidad Nicolás va a realizar la presentación llamada preparación de suelo para el cultivo de papas, como les he contado anteriormente Nicolás es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile, ingresó el año 2019 como investigador a INEA a través del programa Transparencia de Aplicación de Tecnologías para Potenciar la Producción de Papas en Agricultores Magallanes, donde actualmente se desempeña como coordinador de ejecución y se dedica a la producción del cultivo de papas semillas y papas para consumo. Como les dijo Elizabeth, las preguntas van a ser respondidas al final de la charla, cualquier duda o consulta pueden hacerlo al final o si no también irle escribiendo al chat para que quede digamos ahí escrito y después volver a revisar y a conversar sobre los temas. Nicolás, te damos la bienvenida para que comiences con tu charla, por favor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Carola. Bien, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la charla, preparación de suelo para el cultivo de las papas. Lo primero, como siempre, una foto de lo que hacemos en Campenayque. Ya tenemos una labranza primaria donde un poco distintamente a lo que hace como el manejo tradicional donde se invierte en profundidad en una primera etapa con un lado de disco o un lado de vertedera. Yo creo que hicimos una primera pasada con un rototiller, como se ve en esta foto. Y bueno, más adelante vamos a profundizar en el porqué y diversas labores que uno hace acá en Marallanes en este... Bueno, podemos ver qué pega. Y esto corresponde a la plantación de lo que fue nuestro último ciclo de cultivo. Pero hacemos rotaciones, por lo tanto acá estábamos rompiendo, decidimos romper esta pradera que era virgen para incluir así la incidencia de enfermedades, etc. El temario, vamos a empezar conversando de la elección del sitio del cultivo. Esta es la primera etapa previo a establecer el cultivo. Muy importante, aquí se definen condiciones de la fría, condiciones climáticas y propiedades físicas del suelo que vamos también a aplicar en contextos que no están 100% relacionados con la preparación del suelo. Pero sin embargo son muy muy importantes, por lo tanto no las quise dejar fuera. Luego ya nos vamos a meter directamente con la preparación del suelo, cuáles son los factores que hay que considerar, según algunos autores, los tipos de labranza y las labores que nosotros recomendamos acá en Marallanes para las pavas. Y finalmente una diapositiva ahí de organización de las faenas mecanizadas de labranza. Para empezar a hablar de la elección del sitio del cultivo, tenemos que hacer un análisis general del lugar geográfico, donde podríamos considerar por ejemplo factores climáticos como es la pluviometría. Sabemos que en las distintas zonas agroclimáticas de las magallanes tenemos distintas cantidades de precipitación. Esto podría otorgarnos algunas ventajas, sin embargo nosotros decimos que no es un factor determinante, ya que la evapotranspiración del cultivo, lo que nosotros debemos reponer diariamente, o lo que la planta debe, de lo cual la planta debe disponer, va a ser siempre mayor a la pluviometría de cualquier lugar acá en Magallanes, por lo tanto nosotros sí o sí tenemos que aplicar el riego. Luego vamos a considerar el historial de cultivo, a pesar de que en Magallanes tenemos una condición sanitaria de nuestro suelo muy muy favorable y también condiciones climáticas que también son favorables, no son muy predisponentes a la mayoría de las que hay en las papas a nivel mundial. Tenemos ciertos focos de un nemato, que es el nemato pálido, que ha sido reportado por Gerola Martínez en el boletín de 396 de papas, y que nosotros no podemos erradicar en la práctica de ninguna manera, por lo tanto si nosotros desconocemos el historial del cultivo de un potrero, donde sabemos que ha habido papa, por supuesto que no nos conviene volver a poner papa. Posteriormente vamos a considerar algo que sí es determinante que es la topografía, esto nosotros no lo podemos modificar, y con esto me refiero principalmente a las pendientes pronunciadas. Vamos a evitar pendientes pronunciadas, donde si tenemos mucha pendiente vamos a tener potencialmente condiciones erosivas grandes. Podemos hacer ciertos manejos desde el punto de vista de preparación de suelo, que lo vamos a profundizar más adelante. Luego vamos a considerar la exposición al viento, esto en cierta medida es manejable. Podemos establecer, debemos considerar establecer cortinas corte de viento. Las experiencias que han habido en Campenay que han sido notorias con el uso de esta tecnología, siendo la más determinante para el rendimiento, versus otros tipos de tecnologías. Sin embargo, no sé, pequeñas explotaciones podrían considerar establecer el cultivo en cercanía a construcciones, y lo que hay que considerar también desde ese punto de vista es que no tengamos sombreamiento. Luego un análisis más específico del lugar va a depender en su totalidad del suelo. Con esto me refiero principalmente a las características físicas del suelo, porque las características químicas en general son modificables. Las características físicas, algunas de ellas también, otras no. Lo primero que debemos considerar es la profundidad. A la planta le gusta profundidades altas, hablamos de entre 35 y 40 centímetros. Y en Magallanes es muy común encontrarse suelos poco profundo, con menos de 25 centímetros. Por lo tanto, este factor es muy, muy importante. A las papas le gustan. Le gustan pHs entre medianamente ácidos a básica, perdón, a neutros, es decir, entre 5, 5 y 7. Y la planta de papas necesita buen drenaje como condición fundamental. En Magallanes hay que considerar que muchas veces el nivel freático en Las Vegas es superficial, por lo tanto podría traernos algunos problemas de danigamiento en otoño, dificultando ciertas labores, y luego hay que considerar que la clase textural y la estructura también son determinantes para ciertas labores que voy a profundizar en las diapositivas de sociedad, y que la estructura es modificada con la preparación de suelo. Finalmente, lo que dice el boletín de INE en 2018, dedicado por Martínez, dice que idealmente se debe buscar un sitio con poca exposición al viento, considerar el uso de mallas cortaviento, un suelo poco compacto, con buen contenido de materia orgánica, libre de napas freáticas superficiales, y piedras que puedan afectar tanto el crecimiento como a la forma de vestir. Además de poder dañar nuestras maquinarias, nos van a ser producidos en mayores costos y menor rentabilidad de nuestro sistema. Antes de hablar de la preparación de suelo como tal, es muy importante definir las propiedades físicas del suelo, y en este sentido tenemos que el suelo es un medio trifásico, compuesto de una fase líquida, una gaseosa y una sólida, y el éxito que podamos tener para hacer crecer plantas en ellas y la disponibilidad de nutrientes para ellas, va a estar determinado en gran parte de las proporciones y las características de estas tres fases, y esto nosotros definimos como propiedades físicas del suelo. En este contexto tenemos una textura, una estructura, consistencia, perigosidad, en sí aparente, y muchas otras, como puede ser la potencia, la conductividad, la conductividad, la conductividad de aire, etc. Entonces, vamos a partir definiendo un poco la textura. El suelo es un medio trifásico, ya lo dije, y su fase sólida está compuesta por materia orgánica y una fase mineral, y esta última está compuesta de partículas, que, de acuerdo a su diámetro, podemos distinguir tres tipos, la arena, que va de 2 milímetros a 0,05 milímetros, el limo, de 50 micras a 2 micras, y la arcilla menores a 2 micras, y estos van a estar distribuidos en el suelo en distintas proporciones, y esto nos va a dar la textura. Tenemos un triángulo, nosotros esto lo determinamos, bueno, hay métodos de terreno, acá dejé un link para que puedan ver algunos métodos que hay en terreno para determinar la textura, y otros que pueden ser enviando muestras al laboratorio, que es lo más preciso, y que nos va a entregar exactamente la cantidad de limo, la cantidad de arena, y la cantidad de arcilla que hay en nuestro suelo, y luego nosotros con este triángulo podemos determinar cuál es la textura de nuestro suelo, por ejemplo, si tenemos, no sé, a ver, un 30% de arena, nosotros subimos paralelo al eje 0, en este triángulo, o sea, a este eje, vamos subiendo, ¿no es cierto?, y suponiendo que tengamos, no sé, un 40% de limo, avanzamos paralelo a este eje, al eje 0 del limo, ¿no es cierto?, y tenemos que, y luego nos va a dar, bueno, el restante, en este sentido, ¿no es cierto?, de lo que es la arcilla, y nos va a dar, por ejemplo, acá un suelo probablemente franco arcilloso. ¿Ahora de qué nos sirve esto en la práctica? Bueno, esto nos va a determinar la habilidad de retener y transportar agua en el suelo, esto es determinante, para cualquier cultivo, un suelo arenoso, en este sentido, va a tener baja habilidad de retener agua, los poros van a ser muy grandes, y por lo tanto el agua se va a infiltrar rápidamente, y por lo tanto va a tener un alto drenaje. Nosotros lo que queremos para las papas es un alto drenaje, pero que también tenga una habilidad no tan baja de retener agua, por lo tanto, siempre vamos a preferir un suelo franco arenoso, un suelo ya franco arcilloso o arcilloso nos va a traer probablemente problemas de infiltración, lo cual no es muy recomendable. Luego tenemos otra propiedad que es la estructura, todas estas partículas están cohesionadas y van formando agregados, de acuerdo a la forma y el diámetro que tengan estos agregados, se define la estructura del sol. Podemos tener estructuras granulares, que son granos pequeños y esféricos, podemos tener estructuras de bloque, estructuras prismáticas, estructuras laminares, que nos podrían traer estratas, por ejemplo, también impermeables y problemas de negamiento. Son muchas veces las que nosotros tenemos que romper. Realmente esta estructura la encontramos en el horizonte B, en la segunda capa del suelo. Por esta estructura, lo bueno que es, lo que nosotros vamos a modificar, lo que nosotros tenemos que considerar al momento de preparar un suelo. Luego tenemos la consistencia, astronómicamente, se definen a través de los límites de Attenberg, donde se va agregando agua a una muestra de suelo y se va deformando hasta llegar a un momento en que esto se rompe y vamos a tener un límite plástico. Luego vamos a tener un límite líquido donde ya el suelo empieza a comportarse como un fluido. Esto es muy, muy importante, también hay formas de verlo en la práctica, lo voy a retomar un poquito más adelante. y está muy, muy de la mano con la preparación del suelo, nosotros no podemos meternos en un suelo con alta humedad, esto aumenta la adición de las partículas del suelo al implemento que estemos utilizando, también aumenta el patinaje, por lo tanto, aumenta el consumo y la potencia requerida. y una baja cantidad de humedad por otra parte aumenta la cohesión de las partículas, por lo tanto, estamos hablando de un suelo muy duro, difícil de digregar, también nos va a requerir gran potencia y en este sentido lo que nosotros necesitamos es un suelo friable. Esta condición se obtiene a los 12, perdón, 0,12 gramos por gramo de materia de suelo, gramo de agua por gramo de suelo. Esto disminuye la fuerza de atracción requerida. Luego tenemos la densidad real y aparente. Acá brevemente la densidad aparente es la que nosotros utilizamos agronómicamente y generalmente es los gramos de suelo que hay en un volumen de suelo sin compactar. Esto es lo más real en realidad, más que la densidad real, la densidad real es la densidad de la fase sólida. Es decir, se toma una muestra de suelo, se digrega y se compacta y ahí tenemos un volumen y un peso y eso nos va a dar otra densidad distinta a la densidad aparente que es la que nosotros realmente tenemos en el suelo. que obviamente consideramos lo por la densidad de agua. Ahora, acá quiero hacer un paréntesis breve con un cálculo de riego porque esto nosotros es fundamental, las propiedades físicas del suelo para hacer un riego eficiente. y voy a hacer un ejemplo práctico bien rápido porque esto en algún momento ya lo expliqué en un webinar anterior. Nosotros vamos a determinar una evapotranspiración de nuestro cultivo a través de la evapotranspiración de un cultivo de referencia y vamos a multiplicar por un coeficiente de cultivo que va a depender de nuestro cultivo en particular y la etapa de desarrollo en que esté. Entonces, nosotros esta evapotranspiración de referencia la obtenemos a través de la página de Agrometeorología de INEA, consultamos de acuerdo a la estación meteorológica más cercana, nos va a dar una evapotranspiración de referencia para el lugar en específico y lo vamos a multiplicar por un Kc o un coeficiente de cultivo y vamos a obtener lo que nuestra planta evapotranspiró en un día, que tiene que ser el día más cercano por supuesto el día anterior, lo que la planta envió el día anterior es lo que nosotros debemos regar al día siguiente. Entonces, tenemos acá un Kc que recomienda la FAO en realidad a nivel mundial por lo tanto es muy poco llevarle a la práctica acá en Magallanes, acá en Magallanes no tenemos un coeficiente de cultivo específico, sin embargo estamos trabajando en este proyecto para determinarlo prontamente y nuestro especialista en riego a priori recomienda considerar un Kc de 0.4 desde el inicio de tuberización hasta principios de enero luego subir gradualmente desde 0.4 a 0.75 hasta cerrar hileras entonces cuando nuestra masa foliar llega a su máximo cubrimos el suelo por completo con nuestro cultivo y luego mantener este factor de 0.75 hasta un mes antes de la senesencia o sea un mes antes de la cosecha perdón hasta senesencia un ejemplo práctico acá tenemos bueno una inspiración de referencia de 5 y un Kc de 0.75 para un día de enero X y esto nos va a dar una evapotranspiración de nuestro cultivo de 3.75 milímetros por día que es lo mismo que litros por metro cuadrado nosotros deberíamos reponer ¿no? Ahora necesitamos saber a cuánto corresponde en un metro lineal si nuestro ancho de plantación es de 0.75 es decir esa es la distancia que consideramos entre hileras en lo que se recomienda multiplicamos por 0.75 y obtenemos obtenemos 2.81 litros necesarios en un metro lineal de cultivo entonces para el cálculo de volumen a regar consideramos una eficiencia de aplicación también que nosotros si estamos haciendo riego por goteo como lo dice en este ejemplo consideramos un 90% por lo tanto dividimos por 0.9 y nos entrega un volumen de riego por metro lineal de 3.125 con este volumen luego nosotros tenemos que considerar un caudal de nuestros goteros y para esto también lo pasamos a un metro lineal por lo tanto consideramos cuántos goteros tenemos y cuál es el caudal por gotero en un metro lineal y tenemos que en este caso es de 7.26 considerando un caudal de 2.2 litros por gotero por hora por lo tanto ya directamente en el tiempo de riego teníamos un volumen necesario dividimos por un caudal disponible y esto nos da 0.43 horas digamos por 60 minutos por hora y tenemos 26 minutos de riego necesario para reponer lo que se perdió el día anterior sin embargo el suelo retiene agua de una forma particular y la planta absorbe el agua del suelo de acuerdo a cómo esta lo retiene entonces nosotros tenemos una porosidad total nosotros lo llenamos tendríamos un suelo saturado ¿no es cierto? tenemos el 100% de los poros con agua sin embargo esto está a una tensión cero muy 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 baja por lo tanto esta agua se infiltra rápidamente se pierde rápidamente hasta llegar a un punto que es de 0.33 atmósfera donde ya el agua empieza a ser digamos el agua disponible es lo que nosotros consideramos capacidad de campo este punto cuando esta cantidad de poros está con agua nosotros decimos que está en su capacidad total de agua útil luego el agua va bajando la planta absorbe y por supuesto el agua va infiltrando también en menor medida que los poros de drenaje rápido pero también va infiltrando y el agua va chupando hasta que llega a una tensión mayor el agua cada vez empieza a estar mientras más se pierde con más fuerza es retenida por el suelo es decir van quedando los poros más pequeños con agua entonces llegamos a un punto que la planta ya empieza a tener un pequeño estrés y para las papas lamentablemente este punto es bastante cercano al punto de capacidad de campo y es hablamos de un 30% cuando el 30% de los poros ha perdido el agua las papas ya empiezan a sufrir un poco de estrés y esto es a los 75 kilopascales o 0.75 atmósferas en este momento es cuando nosotros debemos volver a reponer el agua y llegar a capacidad de campo nuevamente luego el agua sigue bajando 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 donde la planta empieza a estresarse y llega hasta un punto de marchitex permanente donde esto ya sufre daños irreparables y esto está definido a 15 atmósferas esto es muy importante y este volumen de agua es lo que nosotros llamamos humedad aprovechable luego hacia abajo la planta ya no puede absorber agua y por supuesto que hablamos ya de la muerte del cultivo entonces tenemos suelos que se comportan de diferente manera donde mientras más llenos estén los poros la planta lo retiene de una forma distinta y esto va a depender principalmente de la textura del suelo entonces acá tenemos diferentes curvas de retención de humedad donde por ejemplo bueno acá tendríamos un suelo de acero kilopascales un suelo completamente lleno a los 45% al 45% luego se empieza a secar a secar a secar a secar y se llega a una tensión de un tercio de atmósfera donde tenemos la capacidad de campo se sigue secando y ahí tenemos una cantidad de poros con agua esto es lo interesante es lo que nosotros después vamos a aplicar porque el porcentaje de poros disponible nosotros lo podemos relacionar con la cantidad de agua que podemos agregar y luego bueno sigue bajando hasta llegar a una tensión ya de daños irreparables que dije que era las 15 atmósferas un punto de marchita permanente y donde ya no nos sirve para nada este es el punto donde nosotros tenemos que regar a los 75 kilopascales llevado a la práctica tenemos que calcular una humedad aprovechable nosotros enviamos una muestra de suelo al laboratorio ella nos va a dar nos va a dar la textura y nos va a dar la curva de retención de humedad ya tenemos bueno cómo se comportan en términos generales distintos distintas texturas de suelo sin embargo es mucho mejor llevarlo precisamente a nuestro cultivo porque como tenemos alta cantidad de materia orgánica muchas veces esto nos produce cierta diferencia con respecto a estos tipos de suelo la humedad aprovechable entonces va a ser igual a la capacidad de campo menos el punto de marchita permanente partido por ciencias que está en términos porcentuales por la densidad aparente por el es la profundidad de suelo ahora un ejemplo práctico práctico esto se hace en realidad por horizonte nosotros enviamos hace no mucho unas muestras de suelo al laboratorio y obtuvimos por horizonte acá están las profundidades los siguientes resultados acá está un tercio de atmósfera es decir los poros de capacidad de campo y esto está entregado en un porcentaje volumétrico tanto nosotros debemos multiplicar por la densidad aparente para pasarlo a un contenido grave y métrico no quiero hacer gran profundidad en esto pero podemos discutirlo terminando la presentación tenemos un contenido entonces volumétrico de 122 perdón esto es gravimétrico gramos de agua por gramos de suelo y luego un punto de marchetez permanente de 118 es decir el suelo a un tercio de atmósfera tiene 122 gramos de agua es capaz de tener 122 gramos de agua por 100 gramos de suelo y el punto de marchetez permanente es de 118 gramos de agua por 100 gramos de suelo es decir más gramos de agua que de suelo por supuesto un suelo liviano con mucha porosidad un horizonte orgánico por lo tanto tenemos mucha mucha porosidad gran capacidad de retención de agua esto nos da una resta de 3,52% bueno esto ya lo multiplicamos esto está obviamente en términos relativos se divide por 100 la resta tenemos 0,035 por 0,27 que después nuestro promedio bueno estas dos repeticiones que enviamos de densidad aparente y luego por la profundidad en centímetros y nos da una humedad aprovechable en centímetros esto se suma en los horizontes que nosotros consideramos hasta 36 en este caso en este ejemplo en particular y porque es la absorción de de raíces digamos está hasta 35 40 centímetros y nos da una humedad aprovechable para estos tres horizontes de 2,52 centímetros de agua luego tenemos un umbral de riego que dijimos que era un 30% para las papas por lo tanto de esta humedad aprovechable nosotros tenemos que reponer en el punto que ya tenemos que regar 0,76 centímetros de agua luego el bulbo de mojado de los boteros en general se consideran un 50% es decir nuestra capacidad de mojar es de un 50% en el perfil de suelo y por lo tanto multiplicamos los 0,76 centímetros por 0,5 y vamos a tener 3,8 milímetros de agua luego esto se traduce a litros por metro cuadrado siempre que hablamos de milímetros hablamos de litros en metro cuadrado es lo mismo multiplicamos por 0,75 que era nuestro ancho de plantación y nos entrega 2,85 litros por metro lineal que es la capacidad de almacenar agua de nuestro suelo entonces tenemos un caudal nosotros que ya lo habíamos determinado en 2,2 litros por gotero y lo multiplicamos por 3,3 goteros que tenemos en un metro lineal este ya lo habíamos calculado es nuestro caudal disponible y luego teníamos luego esto nos va a entregar el tiempo máximo de riego es decir el tiempo que nosotros ya saturamos a capacidad de campo desde ese 30% a capacidad de campo entonces teníamos 2,85 litros por metro lineal para este caso dividimos por el caudal y nos da 0,43 horas por 60 minutos y esto va a ser igual a 24 minutos de riego como máximo es decir llevando ya creo que está un poco enredado pero esto nos determina de que nosotros en 24 minutos llegamos a capacidad de campo si nosotros seguimos regando toda esta agua que nosotros sigamos regando se va a perder se va a infiltrar rápidamente estamos llenando en realidad los poros de drenaje rápido que no nos sirven para nada y en la práctica quiere decir que nosotros tenemos que hacer riegos de máximo 24 minutos por lo tanto si nuestra lámina de agua calculada por la evapotranspiración es mayor nosotros debemos hacer más de un riego diario que sería en este caso que habíamos calculado de 26 minutos que era lo necesario que teníamos para reconerlo del día anterior bueno en realidad nosotros ya en 24 minutos vamos a llegar a capacidad de campo eso nos permite hacer el análisis físico del suelo ahora vamos a meternos directamente en lo que es preparación del suelo cualquier duda después con el cálculo de riego podemos revisarlo ¿cuál es la función de esto? preparar mejorar las características estructurales del suelo proporcionando las condiciones necesarias para una buena rotación de los tubérculos tenemos fotos de nosotros allá en Campenay que acá tenemos un grado de vertedera y acá tenemos un prototiller bueno la literatura dice que una buena preparación de suelo favorece una rápida rotación una emergencia y desarrollo de las raíces disminuye por supuesto la competencia con maleza nosotros cuando hacemos una preparación de suelo ya estamos haciendo una remoción de malezas muy importante y por lo tanto si tenemos un rápido desarrollo de nuestras raíces de nuestro cultivo que estamos plantando por supuesto que va a disminuir la competencia con malezas ya va a estar en una etapa más desarrollada cuando éstas empiecen a emerger esa es la gracia esto también disminuye aumenta la resistencia al viento de nuestro cultivo un cultivo rápidamente emergido va a ser un cultivo más vigoroso en un momento en que puede haber incidencia de vientos y lo mismo para las heladas la papa tiene un sistema de radicular de un sistema radicular débil hay que considerarlo y por lo tanto el éxito depende de las condiciones físicas que le entreguemos a este cultivo una buena preparación de suelo mejora la eficiencia del movimiento del agua y aumenta su capacidad aumenta el intercambio gaseoso es decir la aireación hace una mayor proporción de oxígeno versus anidio carbónico o dióxido carbono aumenta la actividad microbiológica y aumenta la degradación de la materia orgánica siendo disponible los nutrientes que esta tenga y bueno disminuye la competencia con malezas como algunos factores condicionantes es el cultivo precedente en que podría incluirnos esto es que por ejemplo si tuvimos un cultivo anteriormente en un potrero donde vamos a poner papa de una raíz pivotante lo más probable es que tengamos mejor porosidad en profundidad probablemente si tenemos un cultivo de raíces fibrosas que son más superficiales vamos a necesitar hacer un laboreo profundo más importante y bueno lo mismo tenemos que considerar de acuerdo a las malezas existentes si es que estamos rompiendo una pradera virgen y tenemos ciertas malezas que son de de reproducción asexual reproducción a través de estolones por ejemplo y estamos haciendo labores de corte lo más probable es que vamos a estar favoreciendo su diseminación para esto hay algunas labores que se pueden hacer que las voy a tomar más adelante luego por supuesto que tenemos que mejor considerar la estructura del suelo tenemos estructuras laminares que podrían estar haciendo capas impermeables horizontes que más bien pasan a ser estratas por supuesto que tenemos que romperla y para esto necesitamos un pie de arado bajo humedad del suelo es determinante ya lo dije anteriormente altas humedades aumentan la adhesividad y la tasa de patinaje de nuestras máquinas la condición instantánea por supuesto que en invierno no podemos preparar un suelo que está congelado solamente vamos a terminar rompiendo los equipos y no nos va a servir para nada y luego la maquinaria que tenemos disponible por supuesto Sandaña en 2015 Patricio Sandaña el funcionario de línea expone este mapa conceptual que lo encontré interesante donde él define las finalidades del laboreo del suelo y pone algunas observaciones de acuerdo a los aspectos que él considera por ejemplo profundidad mullimiento control de maleza compactación humedad y temperatura del sol importante definir que hay una cama de siembra que es lo que nosotros haramos lo que nosotros preparamos que se divide en dos una cama de semilla que es la capa superficial que debe estar mullida y bien aireada para favorecer la emergencia de las plantas y una cama de raíces que nosotros tenemos que tener con hasta 30 centímetros con una buena infiltración de agua en realidad ese es como el más importante de todo esto ahora algunos principios básicos de la labranza bueno mejorar la aireación aireación al aumentar el volumen de poro con la aradura se mejoran las condiciones de movimiento de aire en el suelo originando un descenso en el contenido de hidrocarbónico y una mayor proporción de oxígeno esto se traduce en plantas más vigorosas esto es lo que dice la literatura luego tenemos una compactación la compactación como tal es la resultante de la gravedad la lluvia y el tráfico y el indicador de este parámetro es la resistencia a la penetración ahora puse un link de cómo esta se determina en realidad uno lo envía esto al laboratorio si quiere determinarlo sin embargo hay formas más prácticas los estudios están todos relacionados con este indicador eso es lo importante para medir compactación ellos miden resistencia a la penetración con tratamientos distintos de diferentes tipos de labores de suelo etcétera tengo ahí un ejemplo más adelante y al final de la presentación una compactación más severa va a ir disminuyendo nuestro contenido de materia orgánica mientras mayor sea el contenido de materia orgánica mayor es la estabilidad de nuestros agregados y por lo tanto nuestro suelo va a ser más resistente a la compactación por el contrario un mayor contenido de arcilla va a aumentar la capacidad de nuestro suelo de ser compactado por lo tanto por supuesto que nosotros queremos un suelo franco arenoso como ya lo dije anteriormente no vamos a utilizar suelos arcillos gracias a Dios a Magallanes son bien pocos los suelos arcillos bueno labores excesivas o mal ejecutadas destruyen la agregación y aumentan la densidad del suelo reduciendo la porosidad alterando así la infiltración de agua y el aire de este peso de la maquinaria agrícola y la velocidad de trabajo junto a la vibración de la unidad motriz favorecen la compactación general del suelo es por esto que nosotros tenemos que hacer un manejo adecuado con pasadas limitadas y disminuir la erosión tenemos que hacer un manejo sustentable se ha demostrado que la primera pasada de un tractor sobre el suelo recién arado compacta 10 veces más que una segunda o posterior pasada esto es muy muy relevante ya que nosotros debemos en la práctica hacer coincidir los caminos de la rueda de la primera pasada con las pasadas sucesivas y es así como nosotros vamos a minimizar la cantidad de primeras pasadas de una rueda en un potrero es algo que es muy llevable a la práctica y por lo tanto considero que es bastante importante otro aspecto importante es que como no es posible suspender el movimiento de equipos agrícolas por supuesto en la papa es fundamental hacer una buena preparación de suelo deben emplearse métodos que tiendan a reducir la cantidad de labores que se realizan en esto voy a profundizarlo más adelante luego el uso de equipos adecuados y mientras más ancha sea la rueda del tractor por supuesto que vamos a tener una mayor superficie en la cual se distribuye el peso de nuestro tractor y por lo tanto esto se va a traducir en una menor compactación la humedad interiormente es fundamental y va a determinar en mayor o menor resistencia que tenga a la penetración o a la resistencia al corte de nuestros implementos confiere características de plasticidad que le permiten adherirse a los implementos de labranza lo dije anteriormente necesitamos un suelo con 12% de humedad y finalmente en suelo muy húmedo se afecta la tracción al aumentar el patinaje y aumenta los requerimientos de potencia debido a la gran resistencia que ofrece al desplazamiento del arado por supuesto que esto aumenta el gasto en combustible ahora esto lleva a la práctica nosotros tenemos que con la mano tomar una muestra de suelo y conseguir apretarla conseguir que esta se digregue fácilmente sin dejar restos adheridos a la mano así que nosotros somos capaces de formar una pelota y bueno y nos ensucia la mano por supuesto que son humedades altas y por el contrario si es que nos cuesta romper los terrenos con la mano estamos hablando de que un suelo está muy cohesionado con una humedad demasiado baja para hacer un trabajo de labranza y bueno lo que dice el manual técnico de maquinaria agrícola para el agricultor desde fruta el 2017 es que una labor efectuada en el momento adecuado puede tener un efecto definitivo en la obtención del grado de movimiento deseado es decir que con menos pasadas si lo hacemos en el momento oportuno podemos tener el movimiento óptimo para las papas sin embargo no se debe olvidar que el momento en que el suelo es más fácil de compactar que es justamente la condición friable coincide con el mejor momento para nosotros mullir el suelo por lo tanto es recomendable evitar el tráfico excesivo a fin de no llegar a un exceso de compactación es decir si es que ya con tres pasadas por ejemplo de un roto cultivador de una rastra o del implemento que estemos ocupando tenemos un mullimiento suficiente no es necesario seguir mulliendo porque en realidad lo que estamos haciendo es compactar el suelo bueno tipos de labranza tenemos una labranza tradicional es digamos el método más antiguo que considera el uso reiterado del arado de vertedera donde se hace una pasada y luego se hacen pasadas sucesivas de cruza no siempre se justifican generalmente es cuando es cuando no se obtienen inversiones adecuadas en una primera pasada esto puede deberse a la condición de humedad a distinto a la condición del suelo como tal entonces en realidad las justificaciones son rectificar una aradura profunda irregular o inversiones defectuosas profundizar la cama de siembra cuando por efecto de las características del suelo no es posible lograr la profundidad deseada con la primera aradura soltar el suelo que ha sido compactado por las lluvias como es en el caso de esos los arcillosos en realidad acá no es el caso y luego consiguiera un importante número de pasadas de rastro desde el punto de vista sustentabilidad de suelo no es lo más adecuado luego tenemos una labranza convencional que ocupa implementos similares sin embargo no se realizan las labores de cruza y recruza de los implementos de mayor profundidad podría ser un arado de vertedera o un arado de discos y esto es lo que se recomienda en realidad hacer una pasada de profundidad y luego hacer un movimiento de lo que uno ya invirtió entonces como dije anteriormente esto se logra haciendo una labor oportuna y luego considera también el uso limitado de rastrajes o de vibro cultivadores roto cultivadores etc tenemos tres fotos de nuestras comparaciones en Campenay luego hay otro tipo de labranza que es la labranza mínima que no significa que no se haga con maquinaria ni con pasada de arado rastra etc sino que son se usan implementos combinados es decir por ejemplo como se ve en esta foto tenemos acá un arado subsolador en el mismo implemento tiene un vibro cultivador siguiente y en el mismo implemento un rodillo por lo tanto esto es bastante sustentable con una pasada de este implemento vamos a hacer lo que haríamos normalmente con tres implementos distintos o sea tres pasadas de donde nuestro tractor va compactando por lo tanto desde el punto de vista de sustentabilidad sería el tipo de labranza más recomendable obviamente que sabemos que vamos a tener que nosotros trabajar con los implementos que tengamos a disposición entonces vamos a disminuir por supuesto el tráfico de los equipos sin embargo como dice acá suelos pesados dificultan el tráfico de los equipos si tenemos tres equipos obviamente estamos hablando de tres veces la fuerza que tenemos que hacer son tres equipos que están enterrados que van haciendo fuerza por lo tanto hay que considerar que en suelos muy pesados esto no es llevable a la práctica una pasada versus tres por supuesto que se va a traducir también en mayor economía de combustible ahora que recomendamos acá en magallanes ya directamente en la práctica como había dicho anteriormente habíamos dicho que un factor muy condicionante eran las malezas de propagación vegetativas tenemos por ejemplo un potrero con chépica cual es bastante común acá en magallanes y nosotros pasamos lo que sea un rototiller o cualquier implemento de corte vamos a estar realmente diseminando mayor cantidad de plantas en un mismo metro cuadrado por lo tanto no es lo más recomendable lo más recomendable es primero eliminar esta planta y esto se logra con un barbecho químico lo que dice Cramer en el boletín INI en el 2017 la competencia entre malezas y el cultivo de papas puede hacer que la siembra se debilite dando origen al amarillamiento retardo en el crecimiento disminuyendo considerablemente la calidad y el rendimiento de la cosecha es decir no queremos competencias formalizadas entonces tenemos diferentes alternativas lo más común es hacerlo a través de un herbicida sistémico es decir un glifosato donde este no tiene efecto residual sin embargo a esto me refiero en que uno puede aplicarlo y unos días después ya podría estar haciendo una labranza sin embargo vamos a esperar de que el cultivo o sea perdón las malezas se mueran y esto se logra entre 3 y 4 semanas después de la aplicación los productos comerciales son bueno los más comunes acá en el rango touch down run to pull cancer wall etc distintas dosis por supuesto de acuerdo a la concentración del principio activo del producto comercial luego tenemos una alternativa dos donde podríamos tener algunas malezas más resistentes de hoja ancha más tolerantes al glifosato y por lo tanto sería justificable poner otro tipo de herbicida para malezas de hoja ancha normalmente son herbicidas hormonales acá tenemos bueno tres marcas comerciales con distintas dosis y por supuesto mezclado con el glifosato que es elemental porque es herbicida ergonómicamente de acción sistémica es decir se trasloca llega desde uno lo aplica en cobertera y este es capaz de llegar a la raíz eso es lo que nosotros necesitamos y una alternativa tres ya es con con mezclas que tienen efecto residual en el medio significa que van a seguir digamos se va a mantener en el en el sistema suelo superficie por más tiempo y esto en realidad que es para que nosotros no tengamos malezas durante un tiempo más prolongado ¿no es cierto? bien ahora los tipos de labranza que hay para la labranza primaria donde nosotros tenemos una pradera virgen o un potrero que ha sido cultivado con cualquier cosa lo primero que hacemos es la labranza primaria es el primer rompimiento que le hacemos a nosotros es lo que hacemos acá en Magalhães hacer esto previo al invierno esto favorece que nosotros invirtamos es decir todo lo que teníamos en cobertera las malezas se van a van a estar con las raíces expuestas y van a estar todo el invierno degradándose bajo suelo ¿no es cierto? y el invierno por su parte nos va a favorecer en la digregación por congelación de los terrones eso es muy importante porque nosotros si es que hacemos una labranza primaria tardía es decir un poco antes de establecer nuestro cultivo no vamos a ser capaces de enullir esa champa virgen que ha estado durante mucho tiempo enraizando y que nos va a traer dolores de cabeza durante todas las las labores que vamos a realizar plantación la porca la cosecha van a ser champas que van a estar siempre presentes y todo se va a traducir en una menor calidad de nuestro producto y más ineficiencia de cada labor ¿cierto? en este caso como es la foto que yo mostré en la primera diapositiva tenemos una primera pasada de un rototile tenemos una pradera virgen muy compactada muy enchampada va a ser muy difícil de que esto sea de que esto se pueda descomponer totalmente durante el invierno hasta la segunda labranza que vamos a hacer previo al establecimiento del cultivo por lo tanto nosotros vamos a invertir con un arado de vertedera o un arado de disco o lo que sea luego la champa vamos a empezar a hacer nuestra labranza secundaria que es el mullimiento de lo que ya habíamos invertido sin embargo la champa se va a empezar a enterrar es por esto que nosotros en este caso particular consideramos que era mejor hacer un mullimiento superficial inicial y luego una inversión de su luego hacer la pasada con labranza para profundizar esto por supuesto que nos trajo muchas ventajas durante todo el cultivo todas las labores bueno acá tenemos un implemento que se usa para profundizar que es el arado de vertedera en este caso es uno reversible de tres puntas muy eficiente porque uno hace una pasada en un sentido y luego uno tiene que volver al lugar inicial para hacer la segunda pasada sabemos que la champa tenemos que invertirla siempre en un mismo sentido por lo tanto uno hace una pasada y acá hace una vuelta ¿no es cierto? este esquema acá para con el uso de frenos independientes para minimizar este tiempo porque este es un tiempo muerto que después yo voy a retomar más adelante que habla de la eficiencia de las labores y en este momento nosotros invertimos este equipo a través del sistema hidráulico el uso hidráulico del tractor esto se invierte y nos deja las puntas en el otro sentido para que nosotros a la vuelta sigamos invirtiendo la champa en el mismo sentido que se hizo en la primera pasada es decir siempre hacia afuera bueno es importante señalar que este equipo para praderas virgens para solos virgenes es lo mejor que hay para hacer labranzas profundas tenemos principalmente arados de vertedera como en este caso tenemos subsoladores y tenemos arados de disco el arado de disco si nosotros ya tenemos por ejemplo un suelo que ya ha sido trabajado lo más probable es que va a ser lo mejor sin embargo en un suelo que no ha sido trabajado un suelo demasiado duro muchas veces esto se va a tender a subir a la superficie por lo tanto nos va a quedar profundidades irregulares donde podamos tener que hacer probablemente cruzas como lo había explicado anteriormente y esto va a hacernos la labor más ineficiente ahora tenemos un operador enganchando el equipo que se engancha a los tres puntos del tractor además hace un sistema hidráulico para hacer pasar el flujo un sistema de inyección y un sistema de retorno la profundidad se la da esta rueda ocupa en la profundidad máxima con los brazos hidráulicos se ve acá más fácilmente bueno las tres puntas también tienen que estar paralelas a la superficie que estamos que estamos parando por lo tanto como llevamos una rueda que siempre va en el surco el arado tiene que ir más o menos diagonal no va paralelo digamos al eje horizontal del tractor entonces bueno la profundidad como dije se regula con la rueda con esta rueda lateral que va apoyada sobre la parte que aún no ha sido la boñada ¿no es cierto? y consideramos una profundidad de arado de idealmente 40 centímetros para las papas una velocidad correcta es de 5 kilómetros por hora si nosotros vamos muy rápido el equipo se va a tender a levantar por lo tanto no vamos a tener la mejor profundidad consideraciones de uso regulación del plano horizontal de trabajo esto es lo que dije anteriormente esto lo regulamos con bueno hay un permiso que en realidad hace que cuando el equipo gira no llegue a tope por lo tanto lo va a dejar un poco diagonal y eso es lo que nosotros tenemos que procurar que quede paralelo a a la superficie uso de la 4x4 por supuesto y una revisión constante de los seguros sobre todo si estamos trabajando en el suelo un poco difícil donde quizás nos vamos a enterrar un poco en fin el engrase de la máquina es muy importante aumenta la vida útil de nuestras máquinas ¿no es cierto? y la posición de la rueda de apoyo post rotación del equipo es esta esto me refiero a que muchas veces uno no levanta la máquina cuando llega a la cabecera en su totalidad uno va a girar el equipo y esta rueda va a dar un golpe abajo y a veces se vuelve y por lo tanto queda arriba para la vuelta por lo tanto lo que pasa es que el equipo no tiene este punto de sostén hay que estar siempre mirando porque eso pasa muchas veces y cuando vuelve el equipo se entierra completo no tiene este punto de apoyo y vamos a por supuesto la máquina no va a ser capaz de tirarlo o bien vamos a maltratar mucho nuestro equipo bueno no utilizar ruedas de hortalicera tenemos que hacer el cambio previo a este laboreo de suelo tenemos una superficie una rueda muy angosta vamos a estar erosionando más además nos vamos a enterrar más vamos a ser capaces de trabajar en suelo un poco hay que considerar el uso de contrapesos muchos tractores ya lo traen en las ruedas también tienen contrapesos frontales también se considera el uso de agua en las ruedas hasta el 50% o 75% de su capacidad esto tiene que estar desaguado en Magallanes en invierno por supuesto y bueno acá tenemos las tasas de patinaje adecuadas para cada tipo de suelo luego viene una ladranza secundaria Magallanes se realiza cuando termina el invierno y el suelo se descongela esto se hace generalmente en septiembre con una rastra un rotovator un rototíter un vibro cultivador lo que tengamos a disposición y lo que sea lo más adecuado tenemos un suelo muy firme por supuesto que el rotovator o un roto cultivador en realidad va a ser lo más adecuado y también una rastra para hacer el rompimiento inicial de las champas tenemos un suelo ya bastante desgredado por supuesto que un vibro cultivador puede ser suficiente bueno acá tenemos una rastra de discos cuya función es romper la champa y emparejar esto nosotros lo hacemos perpendicular a los surcos de arado ya que esto nosotros lo hacemos con el objetivo de movimiento si en realidad el objetivo es emparejar la literatura dice que lo mejor es hacerlo a 45 grados del surco de arado sin embargo esto es generalmente considera para laberanzas tradicionales si nosotros ya no hacemos los procesos de cruza y recruza con el arado de vertedera vamos a tener que hacer una pasada para hacer el rompimiento inicial de la champa perpendicular a los surcos de arado cuando los giro siempre en el sentido de no forzar los discos considerar el uso de la 4x4 revisión con tanto de los seguros lo mismo el engrase del equipo tenemos elementos girando y por lo tanto tenemos graseras que tenemos que considerar y tenemos dos tipos la rastra tandem rastra offset no se muestra en esta fotito vamos a profundizar mucho en ello la eficiencia de la rastra de discos depende de varios factores del peso del equipo de tamaño de la concavidad el filo y el ángulo de ataque de los discos la velocidad de trabajo que decimos generalmente que tiene que ser alta una velocidad de 8 km por hora por ejemplo andaría bien y considerar la humedad del suelo por supuesto como he dicho durante toda la presentación bueno debe tenerse especial cuidado en evitar el uso exagerado de estos equipos ya que mientras más se ocupen más vamos a compactar en realidad y también vamos a favorecer ciertas malezas de reproducción asexual ya que esto es por la naturaleza de corte lo mismo con el roto cultivador bien acá tenemos un roto cultivador que es un equipo muy versátil lo voy a mostrar porque en la diapositiva siguiente tiene una acción mecánica de gran fuerza funciona con el eje de toma de fuerza del tractor y tiene cuchillas girando a alta velocidad que es lo mejor que hay en la actualidad para el movimiento de los terrones y para aplicar las praderas de gramínea previo a su incorporación con una raba vertebra por ejemplo sin embargo no es conveniente generalizar su uso puesto que consume bastante energía motriz y somete el tractor a un esfuerzo especial en su sistema de transmisión nosotros podemos hacer la misma labor en un suelo liviano ya movido con un micro cultivador sería lo mejor porque estaríamos disminuyendo la cantidad de petróleo la cantidad de potencia que requiere etcétera ya tenemos un roto cultivador que dije que era un equipo muy versátil ya que se puede hacer una modificación de su rotor horizontal en el caso de los roto cultivadores de los rotovatores o los rototiles y también se puede utilizar una corona rotativa como es la que se ve acá donde se hace un giro del tractor avanzando y este va cortando la capa superficial de la pradera es muy un trabajo muy eficiente sin embargo no para suelos vírgenes ahí preferirían un equipo de rotor horizontal como podría ser un rototiler como se ve o un rotovator como en este caso de cuchillo nosotros hicimos este cambio en Campenay donde cambiamos este rotor que no tenía mucha profundidad y que realmente era un rotor de martillo un rototiler nosotros hicimos el cambio a un rotovator que es este un rotovator que tiene estas cuchillas que cortan tuvimos un resultado muy muy bueno de la abranza de nuestro suelo llegamos a profundidades mayores hicimos menos pasadas de el equipo tuvimos un suelo más digregado al momento de la plantación ya tenemos el rototiler funcionando ya bueno suele explicar cortar champas y agregados se usa un régimen nominal es decir a unas 2000 revoluciones dependiendo del tractor que ocupemos sin embargo bueno altas revoluciones bajas velocidades se recomienda el uso del seguro del cardán por supuesto para evitar cualquier tipo de accidente si tenemos el cardán acá desnudo rotando y vamos a hacer cualquier ajuste del equipo nos podemos enganchar y ha pasado nos ha habido accidentes fatales incluso por lo tanto el uso del seguro es un seguro práctico que cubre el cardán que a veces uno tiende a sacar para enganchar el equipo porque es mucho más fácil hacerlo sin este seguro pero no no hay que hacer este equipo permite trabajar en troya es decir con movimientos circulares tránsitos circulares en el potrero por lo tanto es muy eficiente desde el punto de vista de la velocidad de trabajo acá tenemos acá tenemos otros implementos agrícolas como había nombrado el vidrio cultivador si nosotros tenemos todavía algunas champitas esto ya es para un movimiento más fino nosotros tenemos algunas pequeñas champas que quedan molestando por ahí nos convencería quizás hacer un rastraje con un vidrio cultivador es tipo un rastrillo en realidad que va disgregando las últimas champitas o los últimos perrones y deja un suelo más mullido pero tiene una labor muy superficial que es solo de 10 centímetros bueno luego tenemos algunas otras rastras de resortes clavos y rodillos como se ven en esta foto no quiero profundizar mucho en ello permite afinar la terminación de las camas de semillas se usa también a altas velocidades como cualquier rastra y acá tenemos luego algunos rodillos que se ocupan para hacer una compactación final que es para más que nada hacer una nivelación del suelo y un trabajo más fácil de plantación mecanizar y acá hay otro implemento que quise mostrar que es el palín mecánico me pareció muy interesante porque todos los estudios recientes de cómo afectan las labores del suelo en la estructura y en las propiedades físicas del suelo en general nombran este sistema y parece ser el más eficiente desde el punto de vista de compactación entonces lo busqué y bueno esto se trata de distintas palitas que van empujando van excavando y son capaces de expulsar un terrón más o menos armado contra una generalmente una rejilla de cuchillas que van acá atrás en este caso no se ve ninguna como se ve en esta foto por ejemplo tira gran velocidad y en realidad no produce tanto corte sino que es un golpe que hace una desgregación en favor a la estructura del suelo logra gran profundidad sin embargo no interfiere mayormente en la estructura del suelo bueno la profundidad se hace a través de los brazos hidráulicos y también usa el cardán por supuesto para hacer funcionar estas bielas que trabajan en un eje horizontal acá tenemos un estudio de los efectos de distintos equipos de labranza sobre los parámetros físicos del suelo donde podemos ver que por ejemplo el palín mecánico que es este bueno tenemos acá los tratamientos ¿no es cierto? un testigo que por supuesto en profundidades más superficiales tuvo mayor estaba más compactado digamos que todos los tratamientos que fueron laborados con que fueron tratados con labranzas en las tratas o en los horizontes superficiales que por lo tanto tuvo mayor resistencia a la penetración ¿no es cierto? en este caso en megatascales y vemos que el palín mecánico que es este versus un tratamiento con arado sin cel y otro tratamiento que es con arado subsolador tuvo mejores resultados un suelo con menor resistencia a la penetración mientras se aumenta la profundidad donde ha sido medido ¿no? sin embargo bueno no tuvimos diferencias por ejemplo en la porosidad ni en la densidad aparente para ninguno de los tratamientos versus el tratamiento testigo que sí tuvo diferencias significativas ¿no? acá está cada tratamiento palín mecánico arado sin cel y arado subsolador no se encontró diferencias entonces significativas entre los tres tratamientos de mecanización en la densidad aparente porosidad y el espacio de aire del suelo sin embargo estas variables difieren significativamente con el tratamiento testigo eso fue lo que dije recién bueno acá hay otras otras cintas que dicen que bueno él y colaboradores del 91 resumió hay un paper de él muy interesante él resume gran cantidad de resultados de diferentes ensayos de diferentes autores sobre labranza convencional labranza de conservación y cero labranza realizados en latinoamérica y encontró bajas tasas de infiltración en los sitios de bajo o mínima o cero labranza por lo tanto es muy importante hacer una buena labranza para el cultivo de papas eso quiero decir en comparación con suelos de labranza tradicional con subsolado y o marado sin resultados similares acá hay diferentes otros bien bien ahora una diapositiva de la organización de la faena según ciertos aspectos factores que determinan por ejemplo la dirección del trabajo bueno la conservación del suelo y la dirección del trabajo si tenemos un suelo con una pendiente pronunciada nosotros necesitamos trabajar no en favor de la pendiente ya que esto va a hacer que los grupos de agado va a estar a favor de la pendiente y por lo tanto vamos a tener flujo de agua cuando tengamos lluvias excesivas transitando por ese surco y eso nos va a traer erosiones grandísimas que luego no vamos a poder rectificar con ningún equipo vamos a perder mucho suelo etc por lo tanto lo que se recomienda es trabajar en orientación de las curvas de nivel siempre perpendicular a la dirección de la pendiente luego desde un punto de vista del rendimiento de los equipos necesitamos hacer pasadas a lo largo del potrero digamos que esto va a disminuir nosotros tenemos una eficiencia de trabajo que va a depender de la velocidad de trabajo del ancho de trabajo y de la eficiencia de campo la eficiencia de campo es lo que nosotros podemos modificar porque la velocidad de trabajo va a estar determinada por la capacidad de potencia y la potencia disponible que tenemos en nuestro tractor el ancho de trabajo va a estar determinado por el ancho de nuestra máquina y la eficiencia de trabajo es lo que nosotros podemos modificar que es lo que involucra tiempos muertos que es todas las cabeceras todas las vueltas que nosotros damos son tiempos muertos que disminuyen la eficiencia de campo en ese sentido nosotros lo que necesitamos es disminuir la cantidad de cabeceras disminuir la cantidad de vueltas con lo tanto necesitamos trabajar a lo largo del potrero entonces otra cosa que hay que considerar es que ese tiempo muerto la maniobra debe ser eficiente y por lo tanto necesitamos dejar cabezales amplios para permitir el giro del tractor en una sola maniobra eso es muy importante nosotros dejamos cabeceras que terminamos al finalizar el laborio del suelo por lo tanto si dejamos una cabecera muy estrecha vamos a dar una vuelta luego retroceder avanzar retroceder hasta llegar a situarnos en la posición inicial para hacer la vuelta y esto va a ser un tiempo muerto demasiado alto finalmente respecto a la dirección del trabajo y la calidad de la labor bueno acá solamente decir que la cruza en el caso de las cruzas y recruces que se hacen con arado de vertedera la labranza tradicional es perpendicular general siempre es perpendicular a la primera pasada del arado y lo mismo si es que hacemos un rastraje inicial posteriormente a un primer arado en una labranza convencional sin embargo si el objetivo es nivelar la dirección de trabajo de una rastra por ejemplo tiene que ser en 45 grados esto va a ser lo más eficiente desde el punto de vista de la utilidad de nuestros equipos van a trabajar no se va a meter si nosotros vamos por ejemplo perpendicular y tenemos camellones demasiado pronunciados nuestro equipo va a ir subiendo y bajando y nos va a hacer una buena labor o una labor de un nivel estático aquí tenemos algunas referencias para que quiera seguir profundizando en estos temas y quedo atento a las preguntas gracias agradecemos mucho tu charla Nicolás estuvo excelente como siempre y también se agradece la participación de las personas que están presentes hoy en nuestra charla muchas gracias hasta luego gracias 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 ¡Gracias!